¡Hey! La persona que pensé, que creí, que pedí ¿Mientes? ¿Me abrías aquí luego? ¿Te arrepientes? Ya no tiene caso que rígeme No me quedan ganas de sentir No puedo llegar Cuando estoy a punto de olvidarme Busca tu camino en otra pared Venga, busqué el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy diciéndoles a todos lo que soy Sabiendo lo que das y lo que no Un mundo diferente para ti Y con los ojos cerrados de seguir Si yo busqué el amor lo puedo seguir No eres la persona que pensé, que creí, que pedí ¿Mientes? ¿Me abrías aquí luego? ¿Te arrepientes? Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir No me quedan ganas de sentir No me quedan ganas de sentir Buscando un camino en otra parte Y ahora busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Sigue bailando! Amor inconstitucional para todo el mundo ¡Sube! Yo sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Yo sigo aquí Abrazado a lo nuestro Este amor tan inmenso Él no sabe morir He llorado tanto más que al cielo Lágrimas de dolor He tocado a fondo tantas veces Un amor incondicional Un amor real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Un amor incondicional Un amor real Quiero esperar Quiero esperar algo a cambio Que no pierde mi hora Y un amor se me va Descubrí Que un amor verdadero Soy incondicional Sigue Un amor real Gracias San Pedro